¡Hola a todos! Bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. Hoy te enseña tres métodos para restablecer iPhone sin iTunes. Método 1. Restablecer iPhone con Raybot Reparación profunda. Conecta iPhone a la computadora. Entrar iPhone en modo Recuperación con un clic. Empezar la herramienta. Selecciona Reparación avanzada. Inicia Reparación avanzada. Es simple. iPhone se restaura. Y este paso duran aproximadamente 10 minutos. Espera con paciente por favor. Toma un taza de café u otra. iPhone se restaura. Activa iPhone con sus preferencias. Método 2. Restablecer en general. Este paso no necesita conectar iPhone a la computadora. Va a Configuración. General. La opción Transferir o restablecer el iPhone. Luego haz clic en Restablecer para elegir el método de restauración correspondiente. iPhone se restaura. Activa iPhone. Método 3. Restablecer iPhone de fábrica. Conecta iPhone a la computadora. Entra iPhone en modo de recuperación. Restablecer dispositivo. Restablecimiento de fábrica. Iniciar restablecimiento. iPhone se restaura. Activa iPhone con sus preferencias. Atención. Todos los métodos van a borrar los datos de iPhone. Si no quiere perder ningún datos, hacer copia de seguridad de iPhone antes de restablecer iPhone. El video de hoy ha terminado. Si este video es útil para usted, suscríbete a nuestro canal. Ya está. Chao.